Los hermanos Urbina están de fiesta y es que después de seis meses de conflictos y peleas legales en relación al nombre de la agrupación, los Urbina pueden seguir presentándose en vivo con el nombre de siempre, Alacranes Musical. Hace unos meses los Urbina se separaron de los vocalistas Guillermo Ibarra y Omar Sánchez y el problema se presentó porque el nombre Alacranes Musical había sido registrado por su ex representante Pedro Ávila y bajo la compañía Águila Records, que él mismo preside. Comenzó entonces una lucha legal entre los hermanos Urbina y la compañía Águila Records y lo cierto es que ahora el público se encuentra con que existen dos agrupaciones que se presentan en concierto por todo el país con el mismo nombre de Alacranes Musical. Conversamos con los hermanos Urbina y ellos aseguran que seguirán luchando por el nombre hasta las últimas consecuencias. Águila Records, por su parte, reafirma que el caso aún no está resuelto totalmente y que hasta el momento ellos son los dueños absolutos del nombre. Por lo tanto, también tienen el derecho de grabar, vender, distribuir discos, videos y mercancías con la marca registrada. Según un comunicado de prensa enviado por la misma compañía disquera, los hermanos Urbina se encuentran desde el pasado mes de abril despojados de sus más importantes derechos artísticos. Hasta el momento, este caso judicial sigue abierto y sin solución alguna en la Corte Federal de Illinois. Y sin más, nosotros regresamos con El Gordo y La Flaca.